No se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno ¡Más! Justo en mi banda fue, todo estaba listo con un clima precioso es saber Es saber, pero no es con vos misteriosa habló ¡No! Tus cuentos de historia le hago yo, siento mi vida es la tuya Y aunque pronto lloverá Y habrá que lo tome muy mal Toda en un huracán Un día feliz, pero es verdad No se habla de Bruno, no, no, no No se habla de Bruno No se habla de Bruno, no se me tropezando Si te lo recorriendo, volando, pafullando Si te lo miras como la harina, el riso bailar Te lo recorriendo y visualizando Deja la verla como a todos tengo hablando Deja la profecía sin ni interpretar Que eres tu intenta Terror en su mano, ratas por detrás Al oír tu nombre, no hay marcha atrás Grita mientras tiendes al despertar No se habla de Bruno, no, no, no No se habla de Bruno Él dijo que mi pez se moriría Ter de mi don como uvas va a madurar Que María no va a llenar En mi amor imposible En mi amor imposible He pasado a ti Enlazos con otra Así lo puedo ver De ti con un sonido saldrá Y puedo ir por Bruno Y sobre Bruno Ya digan lo que sepan de Bruno Demo en la pura verdad de Bruno En la pura verdad de Bruno En la pura verdad de Bruno Todo estaba listo en la pura verdad de Bruno Y sobre todo 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 ¡Ay no! No hablemos de Bruno Lo que hable sobre Bruno Hay que hablar sobre Bruno Podemos mucho hablar de Bruno No hablemos de Bruno